Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de la CCI France Colombia en asocio con Ophimizer sobre teletrabajo versus oficina, escenarios y estrategias para afrontar la nueva normalidad laboral. Para mí es todo un gusto presentarles a un amigo de la casa, Santiago Salinas, emprendedor colombiano, cofundador de Ophimizer, una de las startups que está alojada en Estación F en París. Y bueno, pues él hoy nos va a hablar de lo que ha hecho casi que la mayoría de su vida, cómo flexibilizar. Solo para hablarles un poco de Ophimizer. Ophimizer es un software que permite por medio de la inteligencia artificial diseñar y gestionar estrategias para la flexibilización laboral. Ya pues dejaré a Santiago que nos explique un poco más al respecto. Y bueno, espero que esta información sea de interés para todos. Y Santiago, muchas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a ti y a la CCI France por la invitación, por abrir estos espacios de conocimiento tan importantes para las personas, para las compañías que en estos momentos de coyuntura están revaluando sus estrategias, están viendo cómo repensar sus negocios, cómo adaptarse a estos nuevos retos que nos trae el mundo en general. Entonces, creo que es un espacio supremamente valioso. Y muchísimas gracias a ti y a CCI France por la invitación. Y bueno, darle la bienvenida a todos nuestros asistentes, las personas que lo están viendo ahorita en vivo y las personas que tal vez están viendo esto en diferido, los dos, bienvenidos, hemos preparado este espacio para que sea de valor para todos ustedes. Y ojalá puedan utilizar este conocimiento para impulsar esas estrategias y esos esfuerzos que están haciendo en sus compañías para repensarlas, para crear estas culturas y nuevas formas de trabajar y que pues obviamente estén articuladas con el crecimiento de sus negocios, con el crecimiento también personal de cada uno de los colaboradores de sus empresas y pues así aportar a un crecimiento colectivo, que creo que es lo que el mundo va a demandar a partir de esta crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, bienvenidos, no duden en compartir este video, esta información con todas las personas con quienes quieran, crean pertinentes, de compartir nuestros contactos. Y bueno, como lo decía, muy bien lo decía Pedro, mi nombre es Santiago Salinas y pues más allá de enfocarnos en lo que he hecho o no he hecho, yo creo que hay tres cosas importantes que ustedes deberían saber de mí. Lo primero es que he sido fiel creyente del teletrabajo no desde que empezó el COVID, sino hace ya nueve años, casi diez años, que estoy involucrado de tiempo completo en este tema y siempre con muchas ganas de transmitir el mensaje de todos los beneficios que puede traer para una organización, involucrar en sus estrategias este tipo de dinámicas de flexibilidad laboral y de pensar un poquito en cómo se puede adaptar a las necesidades de cada persona. Entonces, eso es lo primero, llevo ya unos buenos años trabajando en el tema y esos años pues no significan nada más que el hecho de haberme dado o darme cuenta que no soy experto y más adelante les voy a decir por qué no me considero un experto en ninguno de estos temas de teletrabajo ni de flexibilidad laboral ni nada de esto. Pero no lo soy. Lo que sí soy, soy emprendedor, como también lo decía Pedro, pues es en el mundo del emprendimiento y gracias al emprendimiento es que he podido tener el acercamiento y el desarrollo con compañías de diferentes tamaños y diferentes sectores y diferentes países alrededor de estas estrategias. Y de hecho, más allá de pasar parte de mi vida, gran parte de mi vida laboral en la flexibilidad, en el teletrabajo, ayudando a las organizaciones a implementar estas estrategias, me la he pasado siendo emprendedor y es lo que realmente me apasiona. Y pues por tanto, hoy en día estamos aquí siendo incubados en Station F. Startup, tal vez algunos están familiarizados, otros no. Es el campus para startups más grande del mundo y está aquí en París. Y bueno, por eso también actualmente tenemos una relación muy cercana con la CSA y France. Y pues a pesar de que somos una empresa actualmente francesa con capital francés, cofundada por colombianos, es una sinergia que está generando bastante interés tanto en el mercado europeo como en el mercado latinoamericano y nos sentimos orgullosos de poder representar el ecosistema de emprendimiento latinoamericano y de poder tener estas sinergias también con el ecosistema francés, que sin duda es pionero y está siendo pionero en una cantidad de cosas a este nivel. Entonces, bueno, para entrar en materia, durante esta sesión, pues vamos a trabajar cuatro puntos específicos. Yo sé que muchos de ustedes, y durante los webinars y durante esta lluvia de webinars que hemos estado teniendo durante el confinamiento, porque al momento en que se cierran todas las oportunidades de poder hacer eventos presenciales, pues todas las estrategias de marketing de todas las empresas se vieron volcadas a los webinars. Entonces, estamos en una sobresaturación de webinars, sobresaturación de reuniones virtuales y, bueno, sé que es difícil durante la jornada laboral poder participar de estos espacios, pero vuelvo y les digo, esta sesión la hemos diseñado para que pueda ser de valor tanto para las personas que la van a estar atendiendo 100% concentrados en la sesión o las personas que tal vez están trabajando en algo alterno, tal vez solamente tienen el audio. Y, bueno, la idea es que se puedan conectar, tal vez en los momentos importantes, que igual se los voy a decir, puedan cambiar de pantalla, ver tal vez algo de lo que está pasando en pantalla. Y, bueno, ya saben que igual el video de este webinar está disponible para su consulta posterior. Entonces, vamos a trabajar básicamente cuatro temas puntuales. El primero es la personalización de la experiencia laboral y por qué es muy importante dentro de estos nuevos escenarios y estrategias que están desafiando y cambiando el cómo se trabaja en las empresas. Trabajar un poquito sobre las experiencias que hemos tenido durante ocho años, específicamente en Colombia, que somos un país pionero con una ley de teletrabajo. Entonces, hablar sobre algunas experiencias que han pasado durante estos ocho años, porque más allá de si la situación y los desafíos que tenemos actualmente cambiaron de una forma drástica gracias a la coyuntura sanitaria, sí creemos muy pertinente rescatar algunas cosas de lo que ha pasado durante estos ocho años, sobre todo en empresas que han sido pioneras previas al COVID, en establecer las estrategias que otras empresas están pensando diseñar e implementar post-COVID. Entonces, es un conocimiento importante, vamos a trabajar ahí un poquito. Posteriormente, les voy a contar un paso a paso muy general, pero que es muy general, pero creo que cuenta con todos los detalles y con todas las definiciones que se necesitan para poder definir la mejor estrategia post-coyuntura, es el paso a paso y el mapa general que nosotros utilizamos, en este caso es de Ofimizer con nuestros clientes, y es el que estamos proponiendo, obviamente, que las empresas que ya están teniendo esta experiencia, en este caso puntualmente con el teletrabajo, que no es un teletrabajo bajo las mejores condiciones, porque es un teletrabajo como medida de urgencia por la coyuntura, sí es la estrategia que les estamos proponiendo que implementen y sobre la que se monten para que puedan lograr unos resultados a largo plazo, y ese es el último punto. Vamos a hacer un resumen general sobre los elementos claves para poder lograr la sostenibilidad y crear una cultura a largo plazo, porque ese ha sido nuestro mensaje durante los últimos nueve años con todas las compañías, y es que este tipo de estrategias revolucionan y cambian la cultura organizacional, y pues nosotros estamos en las organizaciones para trabajar por mucho tiempo, para generar resultados a largo plazo, y por tanto esa cultura también debe ser pensada a largo plazo y debe ser sostenible en el tiempo. Entonces vamos a hablar sobre esos componentes, todos los componentes están relacionados unos con otros, pero bueno, vamos a arrancar por el primer. Yo voy a estar controlando un poquito el tiempo para saber que voy a estar bien, es súper importante, si alguno de ustedes tienen preguntas, como ya escribió Pedro en el chat, que por favor no las vayan poniendo, yo voy a estar haciendo monitoreo del chat durante toda la charla, si veo alguna pregunta que es muy pertinente hacerla durante la charla, responderla durante la charla, la respondemos. Si veo que es mejor dejarla así al final, la respondemos al final, pero por favor vayan poniendo sus preguntas, súper importante, yo sé que en este momento ya deben tener muchas preguntas, porque la mayoría de todos ustedes ya se han enfrentado a esta situación de pensar en una estrategia de flexibilidad laboral, y muchos de ustedes ya la tienen definida, pero aún así tienen muchas preguntas, y de hecho pues no hay que esperar de pronto a que yo llegue a algún tema específico para hacer la pregunta, sino que por favor nos las hagan en el chat y podamos aprovechar, si no las alcanzamos a responder, posteriormente buscaremos la manera, nos pueden dejar sus correos electrónicos, y ahí también les podemos responder. Perfecto, entonces, bueno, no sé, la mayoría de ustedes me imagino que deben tener cuentas de LinkedIn, si están trabajando, están involucrados en las áreas de recursos humanos, la mayoría de personas que están involucradas en las áreas de recursos humanos, administrativas, de tecnología, tienen cuentas en LinkedIn, y seguramente muchos de ustedes se han encontrado con muchas encuestas de este tipo, en este caso yo estoy tomando esta encuesta como referencia de María Belén, a quien obviamente pues le doy sus derechos, su referencia y sus derechos sobre la encuesta, nosotros no hemos querido hacer este tipo de encuesta en LinkedIn, porque hay también, así como está pasando con los webinars, hay una sobresaturación, y nos hemos tratado más bien de concentrar en estudiar el comportamiento de estas encuestas. Pero seguramente muchos de ustedes las han respondido, y seguramente ya tienen una respuesta para poder responder esta pregunta. ¿Y tú qué prefieres? ¿Home Office, oficina o un poco de ambos? Las respuestas específicas para esta encuesta de María Belén, que recibió alrededor de 6.000 respuestas, pues hay una distribución que es bien interesante, y que es la base sobre lo que vamos a hablar, creo que en el 98% de este espacio. Y yo creo que no es el 98% solo de este espacio, sino lo que vamos a hablar de aquí en adelante en las estrategias de flexibilidad laboral y en las dinámicas laborales de todas nuestras compañías. Entonces, los resultados de esta encuesta fueron el 32.2% de las personas se va por el Home Office, diría Home Office como estar trabajando desde la casa 100% del tiempo, únicamente un 4.5% de personas con un escenario de 100% del tiempo en oficina, y un 63.3% de personas que respondió un poco de ambos. Y es aquí donde quiero hacer un poquito de énfasis, y es en que por décadas, sí, por décadas, diría que ya casi por un siglo, pues la cultura tradicional ha sido trabajar 100% en la oficina, y durante los últimos meses, durante esta coyuntura, pues nos hemos visto obligados a trabajar 100% desde la casa. Entonces, seguramente todas las personas actualmente ya tienen un concepto claro de cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar en la casa, cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar en la oficina, y la conclusión mayoritaria es que les gustaría un poco de las dos. Vamos a ver esto con un poco más de detalle en una encuesta realizada directamente por LinkedIn, en la que realizan la siguiente pregunta, si te dieran a elegir entre trabajar de casa o volver a la oficina tras la pandemia, ¿qué dirías? Y esta pues tiene un poquito más de detalle, y es porque abren esa tercera pregunta mayoritaria en la encuesta anterior, que es un poco de ambos, ya la abren en dos escenarios, y es teletrabajo uno o dos días a la semana, o teletrabajo cuatro días a la semana. Y si sumamos estos dos porcentajes, que obviamente son los porcentajes mayoritarios, o sea que en este segundo ejercicio también la mayoría de las personas están buscando o están, su preferencia es un poco de ambos, pues ya sumamos y llegamos a un 77% de preferencia sobre un esquema mixto. Se reduce un poco el porcentaje de estar 100% en la casa, y el tema de la oficina 100% presencial se mantiene alrededor del 5%, en este caso un 6%. Entonces, ¿qué nos están diciendo estos datos? Que efectivamente las personas ya conocen los pros y contras de cada uno de los escenarios, pero que sus preferencias son mezclarlos. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque en Offimizer es lo que hemos venido haciendo durante los últimos nueve años. Este ha sido el mensaje que le transmitimos a las organizaciones durante los últimos nueve años. Es, oiga usted, ¿por qué no piensa en que las personas podrían estar interesadas y podrían ser más productivas y para esa organización podría ser muy beneficioso mezclar el lugar de trabajo? No obligar a la gente a venir todos los días a la oficina, tampoco obligarlos a estar 100% en la casa, sino buscar una dinámica que sea mixta, porque esa dinámica mixta logra responder a las necesidades y a las rutinas y a los desafíos del trabajo de cada persona del día a día, a los desafíos de la colaboración presencial, a los desafíos de los espacios de alta concentración donde yo puedo ser productivo y necesito responder correos electrónicos y donde realmente puedo concentrarme, porque está claro que los espacios de distracción a nivel de la oficina son bastante altos, pero también me permite compartir, también me permite generar relaciones sociales. Entonces esto no es un tema que se esté viendo ahora, no es un tema nuevo, es un tema que incluso las organizaciones, las cuales yo realmente me siento muy orgulloso de acompañar desde hace nueve años, que empezaron a apostar en esta dinámica desde tanto tiempo atrás, pues cuando llega el momento de la coyuntura, ya tienen un camino recorrido pues muy amplio y les permite responder de una forma muchísimo más eficiente a los desafíos de esta coyuntura, porque ya tienen parte de esa cultura, de esa cultura de flexibilidad donde las personas efectivamente tienen unas preferencias diferentes ya adaptadas dentro de la organización. Entonces es muchísimo más fácil responder. Y lo más importante es que los desafíos, no solo a nivel social, ambiental, económico del mundo, van a hacer que cada vez sea más frecuente que nos tengamos que enfrentar a desafíos como nos estamos enfrentando en esta crisis sanitaria. O sea, va a ser con más frecuencia que las organizaciones se van a ver enfrentadas a momentos coyunturales en las cuales tienen que responder de una forma muy rápida y mantener la continuidad del negocio, porque la organización, más allá de lo que pase por fuera, tiene que seguir funcionando, además porque es un ente dentro de ese círculo económico, un ente muy importante. Entonces, esta es una distribución que por ejemplo nosotros aquí, estos son los datos reales del total de los usuarios que hacen parte de Ophimizer, cómo están distribuidas esas preferencias. Entonces, tenemos un 24% de personas que están full time en trabajo remoto. Si nos damos cuenta, ese 24% está por encima del promedio de lo que las personas están respondiendo. Y nosotros creemos que es porque para muchas personas la experiencia de estar 100% en la casa no ha sido buena, sobre todo porque no han estado en las condiciones adecuadas y no han estado en unas condiciones de normalidad, por decirlo así. Entonces, obviamente eso se ve representado también en estas encuentras, pero estamos cerca, la diferencia son algunos puntos porcentuales. Y en esa otra distribución, que es un poco de ambos, un poco de la oficina y un poco de la casa, nosotros tenemos aún un nivel más de detalle porque si se dan cuenta en este ejercicio que hizo LinkedIn, tenemos solo dos escenarios, uno que es uno o dos días a la semana y otro que es cuatro días a la semana, pero nosotros dentro de nuestros datos tenemos tres escenarios. Y es remoto dos días a la semana con un 25%, remoto tres días a la semana con un 33% y remoto cuatro días a la semana con un 18%. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta experiencia que hemos tenido por nueve años y de lo que está pasando y lo que están manifestando las personas? Y es que hay una necesidad de personalización de la experiencia laboral impresionante. ¿Y por qué es necesario una personalización de la experiencia laboral? ¿Por qué hablamos de personalizar? Porque es que si yo dentro de mi compañía estratégicamente decido que la estrategia y la dinámica laboral que voy a implementar va a ser tener todas las personas de retorno a mi oficina de forma permanente, pues voy a tener un 94 o 95% de desmotivación, voy a tener un 95%, voy a perder la oportunidad de tener al 95% de una cantidad de gente talentosa que no quiere eso. Entonces, le estoy cerrando la puerta al 95% de las personas que quieren trabajar de una forma diferente. Pero, ¿qué pasa si yo me voy por un escenario full remoto? Digamos que planteemos en un promedio de lo que hemos revisado. 20%. Le estoy cerrando la puerta al 80% de las personas que quieren otra cosa, ya sea estar 100% en la oficina, o sea, mezclar esas dos cosas. Pero, ¿qué pasa si la estrategia que yo planteo es para toda la organización decir que todos van a tener dos días de teletrabajo, dos días de trabajo remoto a la semana? Pues lo mismo, le estoy cerrando la puerta al resto. Y así si elijo alguno de estos escenarios. Entonces, la propuesta que nosotros hemos venido defendiendo con mucho esfuerzo y que previo al COVID realmente era muy, muy difícil de hacer que las empresas la adoptaran por la resistencia tan grande que existía era, o es, usted debe mezclar esto, porque las preferencias de cada persona son diferentes. Y estos datos lo demuestran. Y si seguramente nosotros hacemos una encuesta entre las personas que estamos atendiendo esta sesión, seguramente tendremos unos resultados similares donde unas personas tal vez están en el full remote, otras en el full office, otras en el dos días a la casa, otras en el cuatro días y otras en el tres días. Entonces, el primer mensaje en ese primer punto que quería trabajar con ustedes el día a día a nivel de personalización es la personalización de las dinámicas laborales es la única estrategia que nos va a permitir ser competitivos en un escenario post-COVID. Y los datos lo demuestran, la experiencia lo demuestra, lo demuestran las organizaciones que ya tenían esto previamente al COVID y que pudieron responder súper rápido a los desafíos, a desafíos que se nos están presentando y se nos presentarán de una forma mucho más frecuente. Entonces, partiendo de este, de esta realidad, porque es una realidad que ya está instaurada en nuestras vidas, porque el trabajo hace parte de nuestras vidas y es una parte muy importante de nuestras vidas. Entonces, si yo analizo este espacio laboral, yo voy a activar aquí el puntero, si yo activo este, si yo reviso este espacio laboral que sea ese espacio donde nosotros interactuamos, aquí yo lo tengo representado como un espacio físico, pues ese primer desafío en el que nosotros nos tenemos que afrontar como organizaciones y lo primero que tenemos que pensar es cómo podemos ofrecer experiencias personalizadas, porque todos tenemos una preferencia diferente y el hecho de tener una preferencia diferente a las otras personas no me hace mejor ni peor de personas, pero el hecho como organización tener una estrategia que pueda adoptar a cualquier persona según sus preferencias, según la diversidad, ahorita que está tan de moda la diversidad en el mundo, la diversidad también llegó al espacio laboral, porque las preferencias de las personas son diferentes. Yo puedo responder de una forma efectiva a esa diversidad, voy a ser más competitivo, voy a poder atraer mejor talento, voy a estar un paso por delante de las organizaciones que se definan en una sola estrategia de esas que acabamos de ver, pero no es el único desafío, resulta que el hecho de que mi dinámica laboral cambie, porque la dinámica tradicional es que todos tenemos que llegar a una hora a la oficina a trabajar y salir a otra hora para nuestras casas y lo que se alcanzó a hacer en ese tiempo se hizo y así está, pero ya cuando implementamos este y cuando empezamos a pensar estas dinámicas y cómo llegar a ellas pues nos damos cuenta que el espacio físico también es un tema importante porque para muchas personas incluso para las organizaciones está claro que el espacio físico es importante porque durante décadas y muchos años han hecho inversiones para que estos espacios sean unos espacios agradables, para que sean espacios que cuenten con temas de ergonomía, para que sean espacios donde las personas se puedan sentir productivas, para que sean espacios donde las personas se puedan sentir bien, donde tengan acceso a beneficios, donde tengan acceso a temas de bienestar, entonces el espacio físico importa, pero es que el reto actualmente es que si yo antes necesitaba X número de metros cuadrados para poder atender a mi personal, ahorita yo necesito 40% de menos o menos de ese espacio, porque está claro que cada uno tiene unas preferencias y esas preferencias van a ser a generar unas rotaciones y una distribución, una descentralización del espacio físico, entonces aquí hay un segundo reto importante y es cómo podemos planear y administrar estos espacios que van a tener una rotación y una demanda dinámica, porque no todos los días, yo llego el lunes, el martes 7 de julio de 2020, a la empresa no va a ser lo mismo que si llego el martes de la siguiente semana o el martes de la siguiente semana, las personas van a cambiar y las personas también interactúan de forma diferente dentro de los espacios físicos, entonces la organización, si se monta en esta dinámica, pues tiene que pensarse un poco también el tema de los espacios físicos, además porque hay un elemento súper importante en los espacios físicos y es que cuando yo vinculo el tema del home office a mi estrategia como organización a mi dinámica laboral, el espacio de trabajo en casa se vuelve un componente súper importante y ese es el tercer punto y es que la calidad de ese espacio de trabajo en casa debe ser igual o mejor a la calidad del espacio de trabajo en la oficina, entonces, ¿cómo lo puedo garantizar? ¿Cómo puedo hacer un seguimiento para que los hábitos de las personas en esos espacios de trabajo en casa sean hábitos constructivos y sean hábitos saludables? Al descentralizarse son elementos que se vuelven supremamente complejos, entonces, estos retos realmente son los retos a los que tenemos que dar solución como organizaciones y bueno, y sin duda una experiencia y sin duda algunas de las cosas que vamos a hablar dentro de este escenario les van a ayudar a ustedes a hacerlo y bueno, durante el tema vamos a tocar algunos temas de también cómo en Ofimizer logramos apoyar a las organizaciones que quieren romper estos desafíos que quieren superarlos de una forma efectiva y de una forma eficiente creando culturas a largo plazo y creando sostenibilidad porque estos desafíos vuelvo y qué pena de pronto ser un poco insistente con el tema ya son desafíos que personas en organizaciones un poco más visionarias lo vienen haciendo de muchos años atrás y bueno, ya están mucho más preparadas para afrontarlos, ¿no? Entonces, eh, teniendo en cuenta estos desafíos es muy importante tener en cuenta un poco la experiencia y específicamente en el caso colombiano y trabajando de la mano con estas organizaciones que ya llevan varios años trabajando en superar estos desafíos, obviamente, esta coyuntura también les ha dado un impulso grande a estas compañías, más allá de que ya tuvieran un trabajo previo les han dado un impulso muy importante, pero sí es muy importante revisar qué ha pasado en estos ocho años porque Colombia en este caso seguramente si hay personas que están viendo este video de otros países hay países que la aceleración del trabajo que están haciendo los entes gubernamentales para crear las leyes de teletrabajo en diferentes países se ha acelerado por dos pero nosotros en Colombia tenemos una ley que fue construida en 2008 o sea, es una ley que ya tiene 12 años de estar en el mercado y que fue formalizada o reglamentada en el 2012 hace ocho años por eso yo hablo de una reglamentación de ocho años de una experiencia de ocho años porque realmente antes de 2012 y entre 2008 y 2012 pues la ley no se conocía porque era una ley no reglamentada y fue una experiencia y aquí vamos a empezar a hablar y este espacio específico de estos siguientes cinco o siete minutos va a ser hablar de experiencias específicas que nosotros hemos vivido y por ejemplo una de las experiencias que nosotros vivimos específicamente en 2010 cuando quisimos construir la primera empresa con un esquema 100% distribuido o sea que todas las personas que queríamos contratar en esa primera empresa que quisimos construir en 2010 iban a trabajar desde sus casas entonces pues sabíamos que había una ley y pues lo primero que uno hace cuando uno tiene una ley pues es acercarse a los entes gubernamentales pues para que le resuelvan los problemas seguramente muchos de ustedes ya lo han hecho con los diferentes mecanismos herramientas que han creado tanto el Ministerio del Trabajo como el Ministerio de Telecomunicaciones para ayudar a las organizaciones a resolver todos los problemas y dudas que se les puedan presentar al querer implementar unas soluciones de este tipo pero la respuesta que nosotros tuvimos en el 2010 previo a que la ley fuera reglamentada es que no se sabía porque realmente esta dinámica tiene un factor de complejidad tan alto donde todas las personas tienen unas preferencias y unas experiencias realmente que son tan personales valga la redundancia que es realmente imposible crear un crear un manual para hacerlo que es realmente complejo establecer una experticia y por eso es que yo no me considero un experto en este tema porque para poder ser un experto en este tema habría que pasar por cada una de las experiencias que cada una de las personas tiene según sus preferencias y sus situaciones personales y cuando nosotros hablamos por ejemplo en Offimizer que manejamos una base de alrededor de 4000 teletrabajadores que todos los días utilizan nuestra plataforma para diferentes actividades y diferentes temas pues la diversidad es tan grande que realmente es imposible volverse experto tal vez cada quien puede ser experto de su propia dinámica y de cómo interactúa y de cómo crea una sinergia de esa dinámica con su equipo de trabajo y con su organización y es por eso que existe un nivel de complejidad muy alto en estas estrategias entonces a nivel de la ley la principal experiencia y la principal el principal aprendizaje que se ha tenido es que pues es una ley que para todos los casos se aplica de forma diferente porque todas las organizaciones tienen casos que son particulares tienen desafíos que dependiendo el negocio en el que esté en la industria en la que se desempeñan el tipo de cultura que han construido y que además quieren construir el tipo de junta directiva o de directivas que tienen o sea realmente las condiciones de las organizaciones son muy diferentes y tratar de crear un manual y un reglamento que sea aplicable para todas es físicamente imposible pero entonces lo que sí podemos hacer es recolectar algunas experiencias que han pasado en diferentes organizaciones para ver cada uno de nosotros dentro de nuestra compañía y dentro de nuestra experiencia y dentro de eso que visualizamos que puede ser mejor para nuestra compañía conociéndola puede adaptarse mejor a las situaciones y a los desafíos que estoy visualizando entonces hay un primer componente y un factor muy importante que es el factor humano que es este primer componente entonces en el factor humano durante este tiempo pues pasan muchísimas cosas pasan muchísimos hemos tenido muchísimas experiencias desde el punto de vista por ejemplo de salud y seguridad en el trabajo casos tan específicos y puntuales de cómo cuando un accidente en un espacio de home office de trabajo en casa se puede considerar o no un accidente laboral entonces hay un caso muy específico que nos pasó muy al principio de una persona que vivía en una casa esa casa tenía un ático y en su ático pues montó un home office ahorita si ustedes buscan en Instagram las diferentes redes sociales la gente realmente está muy apasionada por crear unas oficinas y unos espacios de trabajo en casa que son supremamente innovadores incluso he visto una empresa colombiana que me encanta que hace muebles de cartón reciclado de alta resistencia y las personas las están utilizando personas de todos los niveles laborales directivas y está generando una revolución de cómo las personas diseñan sus espacios porque a las personas en general nos gusta tener un espacio un espacio chévere de trabajo lo hacemos en las oficinas por eso es que uno de los puntos importantes lo vamos a ver más adelante es cómo yo hago para poderle quitar un puesto fijo a una persona en la oficina el puesto fijo donde tiene el portarretrato con la foto de la familia donde tiene todas sus cosas organizadas de una manera es que existe ese vínculo y lo hacemos en nuestra casa y en nuestra casa queremos tener la pantalla de tal manera queremos tener la silla de esta otra queremos tener un espacio para la taza de café queremos tener un fondo verde para vernos mejor en las conferencias entonces esta persona específicamente tenía su espacio de trabajo en este ático creó un espacio de trabajo súper innovador además porque nosotros somos muy partidarios de que las personas se apropien de estos espacios de trabajo y creen espacios de trabajo en los que se sientan a gusto y sean cómodos y cumplan con estas condiciones de seguridad y salud en el trabajo obviamente a unos costos adecuados también y resulta que esta persona un día bajando las escaleras del ático yendo al baño en un momento se cayó se resbaló por las escaleras y tuvo un accidente es un accidente laboral o no es un accidente laboral va para el baño se levantó de su puesto de trabajo va para el baño se cae por las escaleras eso no es un accidente laboral ahora el baño él tenía acceso a un baño en la misma planta no las escaleras contaban con los diferentes componentes que hacen que cualquier escalera en cualquier oficina debe cumplir para que las personas no se resbalen no se sí o no entonces son factores supremamente específicos que pueden o asustarnos y decir no pero es que si me va a tocar ponerle cinta de tipo lija a todos los escalones a los escalones de la casa para evitar accidentes y que no se puedan considerar accidentes entonces son experiencias que lo que nos han ayudado a determinar es que es importante hacer este este tipo de de evaluaciones hacer este tipo de cuestionamientos y evaluar estas situaciones en un futuro oye ¿qué pasa si y deben ser igualmente las personas en este caso si nosotros centralizamos pensemos que la encuesta esta que hizo esta chica en linkedin seis mil personas respondiendo pensemos una empresa de seis mil colaboradores medienes de nosotros poder llegar a tener el detalle de cada una de esas personas de cómo son sus condiciones en la casa entonces una de las de las de las de los aprendizajes más importantes que hemos tenido en estos ocho años en estos ocho años es que es importante empoderar a las personas porque esas personas al final se vuelven autogestores de su espacio de trabajo y son esas personas también las que nos van a dar información entonces nosotros desde la organización más allá de ser vigilantes y es de 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 crearnos unas cargas extremas a nivel de costos y a nivel administrativo para poder validar todas estas condiciones tenemos es que empoderar a las personas para que y crear esos canales de comunicación para que sean las personas que autorregulen autogestionen estos espacios y comuniquen por medio de una manera y comuniquen de una forma efectiva las condiciones de estos lugares de trabajo eso es por ejemplo una de las cosas que nosotros hacemos en OfficeMizer las personas tienen un un home office profile un perfil de home office en el cual montan la foto de su espacio de trabajo hacen de una forma todo el tiempo ese perfil está cambiando y les está generando una cantidad de preguntas y de feedback y de retroalimentaciones para mantener esa conexión entre la organización las personas y esos espacios de trabajo entonces y eso no solo se no solo se ata al espacio físico también se ata a las condiciones personales oye la persona vive sola no vive sola la persona tiene hijos no tiene hijos la persona tiene una condición de salud especial no tiene condición de salud especial la persona tiene una condición de vulnerabilidad no tiene una condición de vulnerabilidad cuando nosotros estamos descentralizando el modelo y llevándonos y apropiándonos un poco de un espacio de la persona en su lugar de vivienda es importante conocer esas situaciones personales también porque esas condiciones personales son las que hacen que para unas personas por ejemplo durante el COVID la experiencia haya sido diferente que para otras seguramente para las personas que tuvieron la oportunidad de irse para sus fincas con una muy buena conexión de internet de estar súper tranquilos de poder hacer yoga por las mañanas de poder hacer deporte por las tardes de poder conectarse a trabajar es una experiencia maravillosa pero hay otras personas que esto los tomó totalmente por imprevisto tienen los hijos pequeños en las casas que los jardines los colegios cerraron entonces el papá se vuelve no solo trabajador sino también educador y muchos de ellos se han dado cuenta de lo importante que es la figura del profesor y que realmente es un trabajo muy duro y son condiciones totalmente diferentes entonces más allá de como organización poder entrar a ser vigilante y saber que que una persona puede o no puede según sus condiciones personales es crear esos canales de comunicación para que las personas se sientan libres de poder de poder tener el esquema que mejor se adapte a esa condición personal pero también que la organización tenga la tranquilidad de que está respondiendo de una forma efectiva a esa necesidad que tiene la persona pero que también están las reglas claras para que esa persona pueda ser productiva y pues que la organización también pueda cumplir con sus objetivos el segundo componente importante en este en este en este mapa es el factor tecnológico yo creo que aquí pasamos muy rápido porque esta coyuntura nos enfrentó a darnos cuenta y a cuestionarnos y así tenemos el manejo de las herramientas vimos lo que pasó con Zoom y con el boom que tuvo porque todas las personas vieron en Zoom sin ser la herramienta más fácil de usar pero todas las personas les tocó usarlas para hacer las reuniones con las familias para hacer las reuniones todo el tiempo si contamos con los componentes de seguridad si contamos con los componentes de acceso aquí la experiencia que nosotros les podemos compartir en este aspecto es un caso muy específico de una organización que duró dos años únicamente tenían todas las condiciones todo lo tenían claro todo lo tenían claro sabían cuáles eran los pasos que tenían que hacer cómo lo tenían que hacer pero ellos creían que necesitaban hacer una inversión gigante en unos temas tecnologías adoptar una tecnología específica para garantizar unos temas de seguridad duraron dos años con el proyecto retrasado únicamente porque tomar esa decisión a nivel tecnológico era una decisión difícil porque representaba unos costos altísimos durante el COVID durante esta coyuntura lo que no decidieron en dos años lo decidieron en tres meses y se dieron cuenta que esta tal vez era una tecnología muy costosa para lo que necesitaban pudieron hacer un proceso de benchmarking en el mercado mucho más rápido adquirir una tecnología que les resolvía los mismos problemas a unos costos inferiores la adoptaron y están empezando a trabajar sobre eso entonces en el factor tecnológico hay un tema y es que la tecnología es costosa pero cada día estamos encontrando nuevos modelos de cómo las empresas brindan las tecnologías que son muchos más fáciles para las empresas de adquirir como por ejemplo el software como servicio o el hardware como servicio o incluso los computadores como servicio donde yo no tengo que comprar computadores para mis colaboradores sino que los alquilo entonces por ejemplo en el caso de Ofimizer Ofimizer no es un software y una plataforma que nosotros vendemos unas licencias carísimas no es un tema que ofrecemos y vendemos como servicio que se adapta a cualquier tamaño de cualquier compañía y que si la compañía va creciendo en esta dinámica y va vinculando cada vez más personas dentro de la dinámica pues así mismo la plataforma pues va a necesitar más licencias pero a su medida las licencias cada vez son más económicas entonces estos niveles de escalabilidad en el factor tecnológico son súper importantes de tener en cuenta luego tenemos el factor estratégico y el factor estratégico lo vamos a profundizar más adelante pero es súper importante tener en cuenta que el factor estratégico no solamente es la plata sonántico y contante sino el bienestar también y el valor compartido o responsabilidad social estos son dos componentes que muchas organizaciones utilizan como parte de su estrategia corporativa pero en este caso ya se vuelven KPIs se vuelven indicadores de gestión entonces lo vamos a ver un poquito más adelante pero en el factor estratégico lo que hemos podido ver es cómo logramos articular estos indicadores que antes no eran tan estratégicos de una forma estratégica cómo hacemos que un indicador de bienestar que antes era difícil oiga si yo invierto X plata para una estrategia de bienestar de mis colaboradores cómo hago para recuperar esa inversión no pues lo recupero por medio del bienestar porque si las personas tienen bienestar son más productivas pero pues no hay forma de medirlo en este caso si hay formas de medirlo entonces porque si yo articulo esta estrategia con una estrategia de bienestar pero además se ve representada en unos ahorros de costos de oficinas voilà ahí está entonces lo vamos a ver un poquito más adelante a mayor detalle en estos últimos 15 minutos pero ese factor estratégico es súper clave y es un factor que que está por fuera del marco ningún marco nos dice cuáles son los KPIs y los indicadores que tenemos que establecer en nuestra compañía porque vuelvo y digo cada compañía es diferente y para cada compañía unos KPIs importan más que otros y por último tenemos el factor inmobiliario entonces indudablemente yo para trabajar necesito un lugar y necesito un lugar adecuado y ese lugar ya no es el mismo lugar de hace 5 meses ese lugar ya cambió va a seguir cambiando y va a seguir cambiando de una forma supremamente disruptiva porque más allá si puede existir la sensación de que podemos desempeñarnos muy bien como organización estando 100% en home office en algún momento vamos a tener que salir de la casa porque ese modelo tampoco es sostenible y las mismas preferencias de las personas y los datos que les mostré anteriormente lo demuestran entonces vamos a salir vamos a tener que salir de la casa pero para dónde nos salimos y ese para dónde salimos y con quién salimos es lo que está haciendo que que por ejemplo se empiecen a crear micro comunidades donde personas que no trabajan o no están unidas por trabajar en el mismo lugar sino están unidas por otros vínculos tal vez porque viven en el mismo lugar se encuentran en un sitio a trabajar para poder salir de la casa para poder tomar esos respiros para poder cambiar para poder socializar y obviamente el espacio central de una oficina pues va a cambiar totalmente porque si yo antes necesitaba un montón de metros cuadrados ahora voy a necesitar 40% o menos y en este caso pues les podría contar la mayor cantidad de experiencias pero me gusta contar una muy interesante y es de una organización que cuando entramos a hacer el trabajo era una organización que tenía rentado un edificio completo en un lugar estratégico de una zona de negocios en Bogotá con unos costos obviamente importantes porque era un contrato de arrendamiento y gracias a las optimizaciones de espacio y a darse cuenta que podía responder las necesidades de crecimiento de personal sin necesidad de tener más espacio de oficina e incluso que podía reducir el espacio de oficina actual esa organización en dos años de trabajo logró transformar ese edificio en otro edificio propio ya no rentado sino propio con esas optimizaciones y con esos ahorros y poder atender con un porcentaje de optimización de 40% de espacio de oficina a todos sus colaboradores entonces esto obviamente en el estado de cuenta en el PIG de la compañía pues se vio representado un caso supremamente claro de cómo la estrategia se vio representada en un tema inmobiliario y pues es un factor que está cambiando y que va a seguir cambiando yo estoy haciendo un pequeño monitoreo aquí de las preguntas pero bueno yo creo que vamos a tener un tiempito hasta el momento para al final para poder hacer entonces les muestro esto es un esto amarrando un poquito el tema anterior esto es un dashboard de específico para una compañía de cómo se ven los indicadores como se puede ver los indicadores o KPIs y temas de seguimiento que pueda hacer una organización de cara al teletrabajo a nivel cuáles están distribuidos 100% en casa cuáles tienen estas mezclas de días en trabajo en casa o en oficina que bajo la ley colombiana están distribuidos bajo unas nomenclaturas que cambian en todos los países pero las nomenclaturas no son importantes lo importante es la dinámica y los acuerdos donde podemos tener la medición del porcentaje de ocupación de los espacios porque la ocupación finalmente es la que me dice si tengo ocio en los espacios de trabajo o tengo saturación de los espacios de trabajo donde podemos hacer seguimiento a cómo está siendo ese cumplimiento de los acuerdos o cómo está siendo el cumplimiento de los equipos de trabajo según las planeaciones que realizan según el lugar de trabajo porque eso es lo que está pasando con los equipos de trabajo actualmente ya se hacen planeaciones semanales donde yo Santiago esta semana planeo y cada uno de los miembros de mi equipo planea esta semana cómo va a trabajar entonces yo digo listo lunes trabajo en la casa por X razones martes trabajo en la oficina miércoles y jueves otras en la casa y el viernes voy a estar visitando clientes y cada uno de los miembros de mi equipo realiza su distribución y de una forma inteligente yo puedo amarrar esas distribuciones para saber que tal vez el jueves o el martes que voy a estar en la oficina me voy a encontrar en la oficina con Pedro y que entre los dos podemos trabajar en un proyecto que estamos articulando o podemos trabajar cómo se hace toda esa dinámica cómo se hace toda esa coordinación con datos analizándolos de forma inteligente es una de las cosas que nosotros hacemos dentro de Offinmeiser ayudar con estas planaciones ayudar a los equipos de trabajo para ser mucho más efectivos en estas dinámicas porque además son dinámicas que cambian no solo para cada persona sino cambian cada semana porque cada semana las necesidades de las personas son diferentes tal vez esta semana yo solo me tuve que quedar tuve que ir a la oficina un solo día pero tal vez la otra no sé por alguna situación especial en mi casa voy a tener que ir tres y yo como organización tengo cómo responder a eso mi equipo de trabajo tengo la transparencia la comunicación para poder responder a eso y no solo para responder para sacar provecho de eso porque si tal vez coincidimos en oficina con alguien podemos aprovechar para participar en una jornada de creatividad o de hacer algo algo diferente entonces estos dashboards son muy importantes y aquí es donde se ven representados los KPIs de las organizaciones ahora ya estamos terminando la parte fuerte y nos van a quedar como cinco minuticos de preguntas yo les voy a pasar esto es un plan a un año que si ustedes si quieren montar sobre este plan bienvenidos lo pueden utilizar voy a pasar súper rápido es un plan un año que es el plan general que nosotros trabajamos con todas nuestras compañías que tiene tres componentes un componente humano un componente de oficinas y un componente estratégico y son los tres componentes que todas las organizaciones deberían tener en cuenta para poder hacer una implementación post-COVID y poder sacarle a esta estrategia un gran provecho a largo plazo entonces un factor humano y lo tenemos como en cuatro grandes etapas una primera etapa donde a nivel estratégico debe armarse un comité interdisciplinario dentro de la organización personas de diferentes representantes de diferentes áreas con conocimiento de los diferentes desafíos dentro de la organización tecnología recursos humanos procesos seguridad etcétera pues para que sean las personas que puedan tomar las decisiones sobre la definición de los KPIs y poder hacer seguimiento y dar los lineamientos a nivel de oficina ya hay que empezar a hacer la proyección sobre cómo vamos a hacer la optimización progresiva de los espacios de trabajo hay muchas organizaciones que ya el contrato de oficina de este año se les vence en diciembre y que lo vamos a renovar igual no lo vamos a renovar igual nos vamos a cambiar no nos vamos a cambiar eso toca ponerlo sobre la mesa ya a nivel humano yo ya tengo que estar hablando con las personas y decirles listo miren muchachos muchas gracias muy chévere ustedes durante la coyuntura estuvieron maravillosos todo el mundo trabajó perfectamente desde la casa seguramente hay mucho burnout mucha gente quemada pero tengan claro que nuestra estrategia como compañía es diferente es poder responder a las necesidades de cada uno de ustedes empezar a transmitir ese mensaje de una vez y poder hacer esa recolección de preferencias porque pues igual todas las personas están en teletrabajo pero realmente sabemos cuál es la preferencia de cada uno cuál es la cosa que se adapta mejor a cada quien es el momento de empezar a hacerlo luego tenemos una segunda etapa donde ya empezamos a materializar esto donde ya tenemos que empezar a hacer la formalización de los acuerdos y empezar a cambiar los procesos internos oiga cómo articulo esto con el proceso de selección oiga cómo articulo esto con un proceso de compras y de activos y de distribución de activos en temas de oficina yo ya tengo que estar pensando en hacer reubicación de áreas si me voy a cambiar de edificio o voy a mantener el mismo contrato o reduzco el espacio de trabajo a la mitad pues ya tengo que pensar cómo los voy a reubicar y tengo que empezar a pensar cómo hacer esas adecuaciones y obviamente en este momento a nivel humano lo más importante es hacer una vinculación y empoderar a los líderes o supervisores o personas que tienen a cargo un equipo de trabajo estas personas se van a volver súper claves y son protagonistas importantísimos en esta dinámica para largo plazo porque finalmente son las personas que responden por la productividad del equipo si estas personas no están empoderadas y no tienen la capacidad de decidir sobre la dinámica de su propio equipo va a ser muy complicado que puedan generar los resultados a largo plazo luego tendremos una etapa donde ya tenemos esto funcionando y pasamos a hacer un tema de seguimientos semanales de empezar a mirar indicadores empezar a mirar el desempeño de esta nueva dinámica cómo se está comportando aquí ya empiezo a mirar el espacio de trabajo cómo la gente lo está usando o será que necesitan más, menos o no necesitan nada empezar a hacerle seguimiento para poder hacer ajustes y aquí es muy importante en el factor humano empezar a hacer recolección de patrones de comportamientos reales porque una cosa es que yo diga que a mí me gusta estar dos días en la casa y tres en la oficina pero otra cosa totalmente diferente es la realidad de cómo eso va a funcionar semana a semana entonces empezar a hacer esa recolección y una tercera etapa súper importante que es seguir con ese seguimiento pero ya pensando que ese seguimiento lo estoy utilizando es para poder definir una segunda etapa un segundo año KPIs para un segundo año indicadores para un segundo año donde a nivel de oficinas listo ya hice un esfuerzo tres etapas ahora sí pensemos en una siguiente etapa vamos a reubicar más vamos a optimizar más o vamos a optimizar menos a nivel de factor humano en el factor humano una vez que yo entre aquí nunca voy a dejar de hacer recolección de patrones de comportamiento pero además tengo que adaptar no solo patrones de comportamiento sino de desempeño ese comportamiento como se articula con el desempeño recolectar esos patrones para poder hacer seguimiento y poder hacer mejoras entonces esto es un paneo rápido de lo que nosotros proponemos en un plano un año ustedes después pueden venir al video y tomar la foto del plan pero pues esto es lo que nosotros hacemos con las compañías que acompañamos por medio de la plataforma todo esto se hace por medio de Ofimais en Ofimais tenemos la capacidad de lograr hacer todo esto y que siga funcionando de forma automatizada en el tiempo entonces para terminar cuatro factores fundamentales para garantizar la cultura a largo plazo primero diversificación entonces tenemos que garantizar una experiencia personalizada para las personas y la única forma de generar esa personalización es estando cerca a las personas y una forma óptima de hacerla bueno es una de las formas es utilizar tecnología nosotros utilizamos tecnología con inteligencia artificial pueden haber muchas otras pero para hacerlo eficiente hay tecnología lo podemos hacer podemos responder a esas personas con tecnología obviamente viene este factor tecnológico pero el factor tecnológico genera un tema de gestión del cambio entonces la gestión del cambio obviamente viene atada a la gestión del cambio general de la dinámica laboral pero el tema tecnológico juega un papel muy importante en la gestión del cambio luego tenemos el tema de inmobiliario y en el tema inmobiliario tenemos que pensar en algo súper importante a largo plazo que es la descentralización nosotros no podemos pensar que tenemos un lugar central donde todas las personas van a acudir así sea una, dos, tres veces a la semana o así sea sola para firmar un contrato no ese espacio de trabajo en cinco años va a ser descentralizado va a ser una red entonces tenemos que empezar a pensar de forma descentralizada y no solo a nivel de a nivel de espacios sino a nivel de cultura y a nivel de de cómo empoderamos por ejemplo a los líderes de los equipos de trabajo para poder montarse en esta dinámica de una forma más efectiva y aquí es donde tenemos que generar mayor autonomía en los equipos de trabajo yo soy muy insistente con la importancia de un líder o supervisor de un equipo dentro de esta dinámica pero si nosotros logramos empoderar a esa persona sobre sus KPIs sobre los KPIs del desempeño sobre esta dinámica de su equipo de trabajo vamos a poder maximizar los resultados vamos a poder tener una estrategia a largo plazo vamos a poder tener una cultura a largo plazo y las personas nuevas que lleguen a la compañía van a poder llegar y montarse de una forma supremamente fácil y efectiva dentro de este modelo ¿listo? entonces bueno muchísimas gracias tenemos unos minuticos creo que un par de minuticos para responder las preguntas no tenemos muchas pero bueno tenemos preguntas entonces la primera pregunta Pransi nos pregunta con la contingencia ¿hay cambios en la reglamentación colombiana que obliga a entregar activos fijos como mesas, sillas y teletrabajadores o es mera libertabilidad liberabilidad? bueno entonces hay cambios en la regulación colombiana si van a haber cambios en la regulación colombiana nosotros hemos acompañado varios talleres precisamente dando todo este feedback para ver qué ajustes se pueden hacer nosotros realmente nuestro feedback siempre es entre entre menos ajustes se hagan específicos pues más es mejor porque es que como les decía pues poder generar un manual que sea aplicable a todas las organizaciones es totalmente complejo es imposible y en este caso específico para la pregunta de Pransi que es la obligatoriedad que existe entregar activos fijos como mesas y sillas pues es una obligatoriedad que no existe porque lo que existe en la ley es garantizar las condiciones de trabajo en casa por eso a la organización no la obliga ¿por qué no la obliga? porque si yo tengo un escenario donde la persona ya tiene un componente un espacio de trabajo en casa adecuado ¿por qué me voy a obligar a darle algo que la persona ya tiene? entonces es más bien la organización si yo creo que está en la obligatoriedad de hacer una revisión básica pero que sea una revisión empoderada en el colaborador y crear ese canal de comunicación para poder hacer un seguimiento de ese espacio de trabajo y también ver cómo se está desempeñando obligatoriedad realmente creo que esa obligatoriedad específica al activo fijo no existe porque además se puede suplementar por un componente de auxilios por ejemplo entonces es dependiendo como la organización lo vea Andrés nos pregunta ¿cuáles son las variables generales que me generan ahorro frente a los costos de una modalidad de oficina fijo y una teletrabajable? bueno pues las variables generales yo diría que hay dos muy claras primero el tema de espacio de oficina o sea si antes necesitamos X presupuesto para X metros cuadrados es un presupuesto que ya no necesito porque esos metros cuadrados ya no los necesito pero para poder generarse optimización pues necesito hacer una una gestión efectiva y una gestión inteligente de ese espacio de trabajo que responda a las necesidades de cada persona entonces lo primero el primer KPI principal de ahorro es ahorro de espacio físico uno y el segundo por ejemplo que es uno que nosotros nos gusta medir porque no es tan insignificativo es por ejemplo el tema de incapacidades de incapacidades médicas es increíble como ser como una población que produce no sé un volumen de 200 incapacidades médicas al mes por decir algo se reduce cuando esas personas tienen acceso a una dinámica de trabajo como esta se reduce en un 70% y todos sabemos que las incapacidades médicas generan costos para la organización porque pues obviamente esas incapacidades no son pagas 100% por el sistema entonces hay otro que lo puedes cuantificar de forma directa obviamente se necesitaría una medición previa pero es una medición previa que todas las organizaciones tienen entonces más allá de eso claro se pueden establecer diferentes mecanismos por ejemplo la personalización de los auxilios para trabajo en casa porque nosotros somos partidarios de los auxilios de trabajo en casa porque la persona está poniendo a disposición de la organización un espacio de su casa luz de su casa internet de su casa pero pues también yo puedo hacer un nivel de optimización donde ese auxilio no debe ser igual para todo el mundo porque igual todas las personas no tienen la misma casa entonces ahí es donde el nivel de personalización también juega un papel importante y ahí yo también puedo generar ahorros Pedro también nos pregunta ¿qué factores se deben tener en cuenta para determinar si los colaboradores y sus funciones son aptos para el teletrabajo desde casa? bueno hay dos componentes principales hay un componente técnico que es directamente relacionado con la labor que desempeña la persona y existe el componente personal o sea si la persona cuenta con las condiciones con las habilidades y con la motivación para hacerlo hay algo muy importante amarrándolo un poquitico con lo que decía Franci y es la tendencia igual en las leyes del mundo esto es un tema voluntario si la persona quiere estar en la oficina todo el tiempo la organización a menos de que su estrategia sea 100% desde cero estar en la casa esto es un tema voluntario entonces los colaboradores en primera medida pues deben aceptar esa voluntariedad y segundo pues deben cumplir esas 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 condiciones entonces lo normal es que se haga una evaluación del cargo por ejemplo entonces yo sé que si yo soy un analista financiero pues debo contar con que ese cargo pueda ser teletrabajable y en qué medida porque por ejemplo si ese cargo requiere que yo tenga un volumen de escaneo de documentos estoy diciendo alguna cosa importante pues por lo menos debería tener acceso a ir a la oficina un día a la semana para hacer ese escaneo de esos documentos son ese tipo de particularidades que a nivel técnico se deberían definir para saber si un cargo es teletrabajable o no y luego ya viene el factor personal entonces el factor personal es oiga yo si cuento con la casa con las condiciones para hacerlo con un espacio adecuado si cuento con el entorno adecuado porque hay personas que no cuentan con el entorno adecuado entonces pero siempre hacerlo de una forma muy cercana a la persona de una forma muy humana que es lo que nosotros proponemos yo creo que ya cumplimos con el tiempo tenemos dos preguntitas más entonces las vamos a hacer rápidamente y damos cierre en este momento los colegios las universidades podrían adoptar el teletrabajo como cátedra sí de hecho una de las personas que hace parte de nuestro equipo es también docente docente y con él estuvimos hablando muchos precisamente con el tema de universidad y como esta dinámica se puede aplicar al tema de universidad de una forma supremamente efectiva o sea porque ya está claro que tener clases 100% eso genera una cantidad de retos tanto para la persona que dicta para el docente como para las personas pero generar una dinámica mixta tiene una tiene un potencial muy muy alto muy muy alto entonces yo sí creo que va a haber una obviamente va a haber una revolución de la educación 100% online ya existe es una revolución que se ha venido dando pero yo sí creo que la revolución se va a dar sobre todo en los esquemas en los esquemas de educación mixtos donde las personas van a van a tener igual un contacto presencial apoyado en un contacto no presencial que tanto nivel de personalización se puede lograr en este caso no lo sé porque no no existen casos de referencia donde nosotros podamos aplicarlo que si ustedes tienen uno o están interesados en construir uno sería genial poder participar de eso en general cuáles podrían ser esos capillas y estrategios principales que se deben tener en cuenta entonces bueno ya les mostré algunos algunos generales entonces es porcentajes de optimización de espacios de oficina los cumplimientos a las planeaciones que realizan las personas a nivel de espacios de trabajo cumplimiento de objetivos porque está claro que dentro de esta dinámica ahí es necesario generar un fortalecimiento de la cultura de trabajo por objetivos en Ofimizer también tenemos un componente muy muy chévere que ayuda a realizar un fortalecimiento de esta cultura del trabajo dirigido por objetivos entonces cumplimientos de objetivos es un indicador súper claro Jimena nos puedes hablar un poco más sobre la descentralización listo vamos a cerrar con la descentralización entonces la descentralización la descentralización de que se trata de que las organizaciones así como estamos centralizadas en ir a trabajar al mismo lugar de trabajo en unos horarios fijos y es nuestra cultura tradicional también está centralizada en cómo funcionamos internamente entonces es el área de tecnología la que se encarga de todo lo de tecnología y si yo necesito algo de tecnología tengo que ir a buscar la tecnología es el área de recursos humanos que hace todo lo de recursos humanos y yo si necesito algo de recursos humanos tengo que ir a recursos humanos en este caso en un esquema dinámico una centralización de ese tipo se vuelve imposible de gestionar por cada una de estas áreas entonces la tecnología tratar de responder a todas las necesidades de la tecnología de todo el mundo cuando unas personas están en casa otras en remotos otras en oficinas casi que me toca montar una empresa para hacer eso entonces yo tengo que empoderar a las personas a quienes en primera instancia a los líderes de los equipos de trabajo que esas personas no solo cuenten con herramientas de liderazgo a nivel técnico según el área de conocimiento del equipo de trabajo que lideran sino que también puedan y sean capaces de poder liderar procesos por ejemplo a nivel de tecnología y tomar decisiones a nivel de tecnología y poder involucrarse también en temas por ejemplo de recursos humanos y poder decidir a nivel de recursos humanos para que esa labor que existe y que va a seguir existiendo en las áreas de tecnología de recursos humanos y financieras y demás pueda ser muchísimo más efectiva porque cuando llegan las solicitudes a estas áreas pues ya van a llegar con un nivel de detalle muchísimo más alto entonces ese es el primer nivel y sobre todo en el empoderamiento que se le puede dar a las personas porque las personas se vuelven responsables de sus espacios se vuelven responsables de su productividad se vuelven responsables de muchas cosas y hay que acompañarlas porque las responsabilidades y por eso es que en estos casos de teletrabajo se ve mucho 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 burnout muchas personas que se queman por los niveles de estrés y ansiedad porque adquirir unas nuevas responsabilidades que no estamos acostumbrados pues es difícil pero es parte de ese proceso de gestión de cambio y por eso es que hay que hacer un trabajo cercano con las personas hay que darles herramientas y bueno en OpinMizer yo creo que cumplimos con estos componentes bueno muchísimas gracias nuevamente a a a a a a a a el último el último slide muchas gracias a ustedes por participar si hubieron este video diferido igual aquí están nuestros datos pueden contactarnos enviarnos sus preguntas está nuestro sitio web algo muy importante yo creo que en el otro mes vamos a lanzar un grupo de 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 colaboración a nivel estratégico sobre estas sobre estas sobre estos esquemas en LinkedIn si ustedes quieren que hacer parte va a ser un grupo privado ya tenemos varias de las personas con las que hemos trabajado líderes dentro de las compañías de las en las que hemos trabajado ya hacen parte de este grupo y ustedes quisieran participar por favor escríbenme escríbanme a mi correo santiago arrofa y maizer punto com para vincularlos si trabajan en áreas de recursos humanos si hacen parte de los equipos estratégicos de sus compañías y están trabajando en estas estrategias escríbanme un email para poderlos vincular es un espacio donde semanalmente vamos a estar compartiendo desafíos que se están presentando en las diferentes organizaciones y donde vamos a poder colaborar alrededor del conocimiento y las experiencias que a nivel estratégico y gerencial estamos teniendo en las compañías y poder de alguna manera ser mucho más efectivos con estos benchmark y en el compartir las experiencias que tenemos en las diferentes compañías para acelerar las tomas de decisiones también en nuestras propias compañías entonces muchísimas gracias nuevamente y bueno bienvenidos a la nueva normalidad laboral sería un honor poderlos acompañar desde Ofimizer y bueno quedamos conectados ahí tienen nuestros datos y espero poderlos ver en una próxima ocasión Santiago muchas gracias por la charla y la verdad súper interesante efectivamente la aceleración del trabajo desde casa trae un montón de desafíos para las organizaciones y bueno pues nada Ofimizer estará ahí seguro para acompañar a las empresas en esta estrategia muchas gracias a todos por haberse conectado pueden seguir más información respecto en las redes sociales de Ofimizer lo mismo la repetición de este webinar estará disponible en la página de la cámara que es www.france-colombia.com gracias a todos por participar y un buen día para todos gracias Santiago gracias a ustedes gracias a todos